www.achiras.net.es, el portal de Girón. Otro accidente se produjo aproximadamente a las 14 horas en el sector de El Verde, a 11 kilómetros de Girón a Cuenca, donde un automóvil Chevrolet Zail perdió pista y se estrelló contra un bordillo y un muro de contención, dejando cuatro personas heridas, tres adultos de 18, 32 y 37 años y una niña de 4 años, quienes fueron asistidas por personal de rescatistas de Bomberos Girón, Bomberos Cuenca y la Ambulancia del Hospital de Girón. Las cuatro personas en estado estable fueron trasladadas al Hospital Aida León de Rodríguez Lara de Girón. Diario El Tiempo informó que, según declaraciones de los heridos, al parecer el chofer se quedó dormido, eso sumado a la espesa neblina que hay en el sector. Agentes de tránsito recomendaron a los conductores que frecuentan esta carretera tomar las precauciones necesarias, como manejar despacio, encender las luces, descansar con mayor frecuencia y evitar rebasar en curvas. El intenso tráfico en el sector dificultaba las labores de rescate y ponía en peligro a quienes circulaban, por lo que, cuando ya se había sacado a todas las personas, se suspendió la circulación por unos pocos minutos.